¡Enfócate en mí! ¡Enfócame! ¡No enfoque a la figura! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título, voy a hablar de mis favoritos del año. Mi maquillaje favorito y mis decepciones, que no es que sean muchas, pero algunas hay. Favorito voy a comentar de cada una de las secciones del maquillaje, de cada uno de los pasos, pero de secciones pues solo voy a decir en las que aplique. Lo tengo todo en la cesta, así que no voy a ir por orden, sino que voy a ir sacando y lo que salga, pues salió. Hay un producto por categoría, me he limitado a uno, así que ¡vamos a ello! Si te gustó este vídeo, antes de empezar, por favor, dale un like y comparte el vídeo para que lo vea más gente y coméntame cuál ha sido tu producto favorito, uno favoritísimo de este año 2020, para echarle un ojo si no lo tengo. Primer producto que sale por aquí, tengo que buscar porque es un combo realmente. Yo creo que esta categoría no la van a tener muchos otros vídeos de favoritos y es para el lagrimal. Para mí es un imprescindible en mis maquillajes de diario. Es un producto que me maquille como me maquille lo utilizo y es este combo. Principalmente es el Jumbo Milk de NYX, que por lo visto está siendo un poco dificultoso encontrarlo. Súper enamorada desde que lo tengo y lo utilizo a diario. No sé de quién saqué la idea o si me dio un día por ahí y no he vuelto a dejar de utilizarlo. Lo utilizo con el iluminador Gota Glow de ELF, que no sé si ya se puede encontrar, si no es súper antiguo. Es un iluminador de rostro, pero que yo lo utilizo para el lagrimal. Esto lleva siendo favorito muchísimo tiempo y no hay nada que haya sustituido a este combo y creo que seguirá siendo así por mucho tiempo. Así que si tienes oportunidad de cogerte alguna de las dos cosas o las dos, a mí para el lagrimal me flipa. Le puedes dar más intensidad o menos intensidad, pero... Aparece aquí una cosa enorme y se trata de la paleta de ojos. He elegido la Modern Renaissance, aunque estuve dudando mucho porque, como dije ya en el tag 2.0 de las paletas o en el tag de mi vida amorosa con las paletas, la Modern Renaissance es una paleta que me ha sorprendido mucho cuando me hice con ella. Juraría que fue a finales del año 2019. No me esperaba que me fuese a gustar tanto. Es una paleta bastante neutra y que yo me compré porque me llamaba la atención y a mi amiga le gustaba la otra, que venían dos en un cofre. La he utilizado muchísimo. Tengo todo el maquillaje en el rostro, ¿vale? No estoy mostrando cómo me aplico el maquillaje en este vídeo porque voy a hacer un reto de maquillaje. Voy a utilizar los productos favoritos del año, así que ese será, si no el vídeo siguiente, uno de los próximos y ahí lo ves en acción. Se pueden hacer tanto maquillajes cálidos como maquillajes más fríos en tonos rosados y es que para mí es perfecta. O sea, es que es lo que utilizo a diario. O naranjas tostados o rosas. Ideal para el tipo de maquillaje que yo me hago. Voy a beber agua, un momentito. La que tengo que mostrar en esta categoría como decepción de 2020, no es que la haya probado en 2020, la tengo desde hace más tiempo, pero la utilicé ayer y volví a pensar es que no. No la recomiendo, entonces la tengo que sacar aquí. Y se trata en concreto, no de toda la línea, que mucha gente se queja de toda la línea en completo, sino yo de esta, de Huda Beauty, la Desert Dusk. Como digo, yo le sigo dando oportunidades y la sigo utilizando porque la tengo y no me voy a deshacer de ella. No la recomiendo. Allí utilicé tanto esta como, utilicé más paletas incluso, pero bueno, esta y la Nude, 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 Nude. Y es que se nota muchísimo entre las dos paletas que estas, las mates, son muy polvorientas, se destrozan mucho y las que son irisadas, por ejemplo, yo ayer utilicé esta, muy tizosa, no es nada cremosa y aunque pigmenta en el párpado y se queda bonita, no es muy cómodo trabajar con ella. Me da coraje porque en sí la gama de colores vuelven a ser, no hay tantos rosas, es mucho más cálida que la otra, pero mezcla los tonos tierra con los tonos rosas, morados, que son los que más me gustan. En sí la paleta, la a mí no me parece preciosa, pero la calidad no me gusta tanto. Por ejemplo, yo tengo la Medium de las Obsesses de Ijuda, que son las chiquititas de 9, y es que esa es una pasada cómo se difuminan entre sí las sombras, la calidad que tiene, es un amor trabajar con ellas, porque además que estas sombras metálicas y demás las solemos coger con el dedo, entonces notamos más aún qué textura tienen, ¿no? Y si es más agradable no trabajar con ellas. Y desde luego la calidad de estas sombras no me llama, entonces no creo que me vaya a hacer con ninguna otra paleta de las grandes, aunque la New Nude me gusta, pero porque me gustaban mucho los colores en sí. O sea, si no me llama la atención muchísimo cómo es la paleta, los tonos y demás, no creo que me vaya a hacer con ellas, y es lo que me ha pasado con las últimas paletas que han sacado, que después de la New Nude creo que han sacado dos más y no me llaman. Continuamos. Creo que todo lo que está por aquí encima es de ojos, porque claro, me he maquillado ante el rostro en el otro vídeo, así que arriba está lo de ojos. Voy a mencionar la prebase de ojos, este año he estado utilizando dos y la otra ya la enseñé en productos terminados y ya he comentado más de una vez que no me gustaba nada. Y esta de Catrice, pues sí que me ha gustado bastante. El formato me parece muy cómodo porque a mí ya se me estaba terminando del todo, he hecho la repuesto y lo que he hecho por último ha sido quitarle el plastiquito que tiene para... Tepillo salga limpio limpio, se lo he quitado, entonces ahora sale muy manchado, pero puedo seguir aprovechando el producto. Cuando eso ya no valga es que puedo cortarla y volver a coger el producto que quede en las paredes del recipiente, entonces me parece que se aprovecha muchísimo. No hace falta mucha cantidad y la textura me gusta mucho, las sombras me duran 12 horas sin problemas porque yo me maquillo a las 7 de la mañana y yo me desmaquillo normalmente pues como pronto a las 7 y media. Entonces yo estoy 12 horas con la sombra que me haya puesto y noto mucha diferencia cuando no he utilizado prebase, que se me ha creado pliegues porque mi párpado es graso, a cuando lo utilizo. Es mate, pero yo no noto que me reseque el párpado ni nada así y tampoco es que lo tenga yo excesivamente graso, ¿vale? Lo tengo normal, pero necesito prebase para que las sombras me duren. Como comento, la he repuesto, no sabía exactamente si era esta, pero era la única que encontré de Catrice y era de las más baratas que había en la tienda cuando la compré, así que volví a cogerla de Catrice y creo que sí porque es waterproof, eyeshadow primer, mattifying, aquí ponía mate. Lo que aquí pone 18 horas lasting y aquí no pone nada, pero yo creo que es la misma simplemente que le han dado una vuelta al envase. Cosa que no me gusta, que esta no la voy a poder cortar, pero sí que tiene el charro este que limpia el cepillo, así que eso pues sí que se lo quitaré cuando vaya a terminar. La he probado ya 2-3 veces. La textura no es exactamente igual, esta textura es muy extraña porque tú cuando sacas el cepillo parece que va a ser súper ultra líquida. Cuando te la aplicas en el párpado lo parece así, pero cuando tú después la repartes por el párpado se espesa muchísimo y vuelve a ser una textura como esta, pero creo que un poco más matificante. Creo que esta sí noto ese mate que hace, que las veces que la he utilizado no me ha molestado, no me ha hecho nada raro en el párpado, sí lo noto un poco. Entonces yo creo que la fórmula a lo mejor no es exactamente la misma. Un producto que sale por aquí, supuestamente para el rostro, pero yo lo utilizo para los ojos y es el iluminador de Fenty Beauty Diamond Pond, el tono How Many Karats. Es el tono blanco que tiene destello como azul, rosa, moradito. En el párpado queda como un brillo eridicente, efecto un poquito mojado, precioso, pero tiene mucho glitter. Lo utilizo muchísimo. Hoy llevo una sombra de las mates en el párpado y este encima, y es que me encanta el efecto que deja, lo puedes utilizar para sacarle más intensidad con una prebase de glitter, humedeciendo el pincel o el dedo cuando tengas el producto. Prácticamente siempre lo aplico directamente sobre la sombra, sin arrastrar, sino presionando para que no me caiga en el rostro y se queda de verdad un acabado muy natural, pero que tiene algo distinto. A mí me encanta, de verdad, lo recomiendo mucho y este me lo compré en un pack con el gloss que también lo tengo por aquí de Fenty, así que estoy muy contenta porque las dos cosas me han gustado muchísimo, tampoco era excesivamente caro, ideal. Un paletón que aparece por aquí, Benefit. Tengo desde hace bastante años la paleta Chicatown de Benefit que trae el bronceador Hula y después el colorete Rocator, Dallas, Coralista y Dandelion. La dejé un poco olvidada. Este año la he vuelto a utilizar un montón, me he vuelto a enamorar de ella. El caso es que es un poco armatoste, no iba mucho por ella, pero este año sí, ya que me estoy maquillando en casa, tengo tiempo, estoy dando mucho más uso y quitando el Dandelion, que no lo utilizo tanto de reconocerlo, que me hubiese gustado más otro. El resto de los productos, estos cuatro, me encantan. Las nuevas paletas han puesto un iluminador, cosa que me parece muy guay para ser completo, para llevártelo por ahí o para solo utilizar esta paleta, falta el iluminador. No sé cómo viene las paletas nuevas, pero la opción de un coral, un tono más rojizo, más tierra y el rosa es que me parece súper acertada porque coges esta paleta y después eliges qué color utilizas y sabes que uno de los tres lo vas a utilizar sí o sí. En crema, de productos en crema tengo un iluminador, un bronceador o contorno y un colorete. En el tema de iluminador, aunque estoy utilizando mucho los de NYX, también bastante, lo tengo en mi neceser, el de MAC y me parece muy cómodo porque lo puedes utilizar con el dedo o lo puedes utilizar con la brocha y sobre todo puedes ir mucho más poco a poco que el otro, lo puedes modular mucho más. Me parece más versátil porque los iluminadores de NYX, aunque me gustan, es potente sí o sí. Este te da esa versatilidad. Es el tono pearl muy clarito, pero es que yo soy muy clarita, entonces a mí me gusta mucho. Yo creo que hay tonos más oscuros que si tienes la piel más oscura te iría mejor. Puedes pedir que te lo prueben en tienda, así que es un plus también que me parece súper guay. Lo tengo desde hace bastantes años, pero este año me lo he metido en el neceser y lo utilizo muchísimo más y me gusta. No lo utilizo nunca solo, siempre utilizo un iluminador encima que de paso ya lo enseño. Me ha gustado mucho por lo mismo, porque a diario yo no me estoy poniendo iluminadores súper boom, porque al final yo estoy trabajando en casa y tengo videollamadas y aunque me apetece estar mona, pero no me apetece que solo se estén fijando en el iluminador. Entonces utilizo iluminadores que sean más naturales. Así que he utilizado muchísimo el Hot Sun de NAR. No me llamó la atención prácticamente jamás, pero juraría que fue justo antes de la cuarentena. Quedé con Miriam en mi casa, se lo trajo, lo probé, me encantó. Es el que llevo en combinación con el de MAC. Me encantó porque es un brillo que no tiene nada de glitter, a lo mejor tiene unas partículas pero mínimas y da un brillo súper natural, pero que se nota. Es que me pareció súper bonito y súper natural, o sea, no muy estridente. Me di cuenta de que lo iba a descatalogar y me fui corriendo con Paula y María un día que fuimos al centro y me lo compré del tirón sin descuento, sin nada. No me podía quedar sin él. Y de hecho juraría que solo quedaban dos en tienda. Cuando fui, yo fui a un corte inglés y de verdad que no puedo ser más feliz. Desde hace años pocas cosas hay que yo me compré sin descuento. Siempre espero a que Sephora hagan descuento, a que en el corte inglés hagan descuento en la tienda que sea porque al final no necesito nada. Es hobby y coleccionismo y gana de disfrutar, no es más. Entonces no hay necesidad de hacerse con las cosas sin descuento. Pues esto no se me podía escapar, lo iban a descatalogar y me lo compré y estoy muy feliz. Y como la decepción de iluminador, repito, yo creo que esto ya lo mencioné en el canal más de una vez, pero ¿qué le voy a hacer? Lo sigo intentando y me sigue sin gustar. El WhatsApp de Benefit. De hecho, hubo una temporada en la que lo tuve en venta, no me acuerdo en qué página, no sé si en Wallapop o algo así. Lo tuve en venta porque a mí no me funciona, pero no se vendía. Así que lo recuperé. Yo cuando pongo una cosa en Wallapop, la guardo por si se vende, no vuelve a tocarla. Lo recuperé de esa caja y pues lo he intentado, de verdad, de hecho hace poco, hace una semana o cosa así, o esta misma semana, lo he vuelto a intentar utilizar y lo voy a seguir utilizando, pero me queda muchísimo. Pero es que a mí no me pigmenta. No sé si es que está seco, yo no lo sé, pero a mí esto no me hace prácticamente nada, me arrastra a la base. A lo mejor es que es muy oscuro para mi piel, pero no me gusta, no me gusta. Yo no veo ese boom que tuvo en su momento y que alguna gente lo sigue sacando como favorito no lo entiendo, porque para mí decepción. Y además que cuesta un pastón, entonces más decepción aún que si fuese barato. No me gusta. Estoy mirando por aquí porque claro, yo no he sacado ninguna sombra en crema favorita, porque este año la verdad es que no ha habido ninguna que yo haya usado a hierro y me haya encantado utilizar sombras en crema, pero ninguna ha destacado sobre las otras. Así que tengo dos excepciones. Para empezar, las sombras de color pop yo tengo bastantes, pero me las compré hace también bastantes años, dos, tres, cuatro años. A lo mejor es que tienen demasiado tiempo, pero ya digo, yo las he estado utilizando y de hecho hoy por ejemplo habría utilizado estas, pero como he estado utilizando mis favoritos no. Pero si yo me banquillo a diario, hoy habría utilizado estas, las utilizo sobre todo para gastarlas y la textura no me gusta. Solo hay una de las que tengo que la textura me gusta, la utilizo y me mola, pero esta no. Está a punto de tocar el pan, me da coraje porque el bote es enorme para la cantidad que realmente traen. No son excesivamente caras, son unas sombras que costaban unos seis dólares, pero es que no traen mucho producto y la textura ya digo, no me gusta. Que parece que no coges nada, arenosa. He cogido algo de producto, pero después en el párpado no se trabaja bien. Saco esta porque es la que más estoy utilizando, pero normalmente me está pasando con todas y no volveré a comprar sombras de color pop. Y otra que me decepcionó bastante, a lo mejor es el tono que cogí, pero me la esperaba mucho mejor y no me he entusiasmado. Es de la línea iChrome de Revolution Mate & Metal. Me gustaba esta gama que tiene muchos colores, el blanco, es bastante fácil identificarlo. No sé si las probé o las utilicé en un vídeo. Utilicé la parte blanca y encima la parte metálica. No sé si es que entre sí no se trabajan bien. En el reto de maquillarme con las marcas que empiecen por M, utilicé esta en el lagrimal porque no podía utilizar la de NYX y no me molestó. Se difuminó bien y se trabajó bien. Entonces, todavía no he utilizado el blanco por sí solo para hacerme algún maquillaje súper colorido. Quiero probarlo porque ya lo mejor es que por separado sí se trabajan bien. Si tú pones dos sombras de acabado distinto, normalmente es para que las puedas combina entre sí. Entonces, que no se trabajen bien juntas, pues me ha decepcionado mucho y yo me quería hacer, si no con todos los tonos, con más tonos y no me voy a hacer con ellos porque no confío en que me vayan a gustar los otros tonos. Como primer paso del maquillaje, la prebase. No tengo ninguna prebase para el rostro completo que sea mi favorita. Estoy utilizando y terminando por las que menos me gustan, para ser sincera. En el calendario de adviento voy a tener dos prebases nuevas de Belle a las que le tengo ganas para ver si ya encuentro una prebase que me enamore porque las que estoy utilizando pues no me dicen nada. O sea, están bien, hacen que el maquillaje te dure. A mí la piel me dura bien, pero no, no. No es un súper favorito como por ejemplo es este producto que es el Professional que me encanta. No voy a repetir con este, ya lo tengo súper terminado porque me compré el de Makeup Revolution. Era mucho más baratito, a Letty de Makeup Crazy Makeup le gustaba y ella había probado este también. Así que, pues obviamente voy a probar la versión económica, pero he de decir que si quieres probarlo a mí me gusta mucho. Yo no tengo los poros súper grandes, pero tengo poritos y a mí me los disimula. Así que me gusta mucho. De las prebases de las que he probado, la que menos, menos, menos me ha gustado ha sido la Satin de Dermacol. Yo juraría que esta prebase en su momento cuando salió tuvo el reconocimiento por parte de aquí de YouTube y yo no entiendo por qué. No me queda demasiado y cuando termine la que estoy utilizando ahora mismo voy a meterle caña a esta, pero es que no es nada fácil trabajarla. Es que es una prebase, imagino que muy asiliconada y deja un aspecto súper suave, pero es que desaparece. O sea, cuando te la estás extendiendo no te da para más. Es que la has desaparecido, es que la dejas de notar, entonces no sé dónde la has puesto, dónde la he trabajado, dónde no. Si me ha dado tiempo no me gusta nada, me parece muy compleja y no volveré a repetir con ella. No la recomiendo, la verdad. Y como máscara de pestañas que ha salido por aquí, la Skinny Máscara de Wet n Wild. Esta máscara la he recomendado hasta la saciedad Letty de Macrecy Makeup, como he dicho antes, y le tenía muchísima curiosidad, así que por fin, cuando la encontré un día en tienda, no me lo pensé y la compré porque cuesta 3 euros. No es una máscara que aporte volumen, es una máscara que aporta definición a las pestañas, longitud, no, pero las deja muy bonitas. Es la única que he utilizado hoy, ni prebase ni nada. Me gusta mucho el resultado y de hecho, por esta máscara he empezado a utilizar máscaras más naturales a diario, porque me ha gustado mucho el resultado. Le debo mucho y me gusta un montón. Volveré a repetir con ella cuando la termine seguramente, aunque he de reconocer que cuando termine una máscara se me hace muy cansado porque a mí me duran mucho las máscaras abiertas y me canso de ellas y quiero probar otras cosas. Pero en principio, ahora mismo, creo que la volveré a repetir porque me está gustando muchísimo. Como máscara de pestañas que me ha decepcionado, aunque ya digo que la estoy utilizando porque la skinny máscara me ha hecho que me gusten ahora mismo las pestañas más naturales, la To Die For de Crash Cosmetics me esperaba más porque Crash Cosmetics me gusta, aunque solo he probado las paletas, es verdad que no he probado iluminadores, bueno y los coloretes, el colorete también me gusta bastante, pero no he probado sus iluminadores en polvo, sus iluminadores líquidos, el delineador, que por ejemplo en el delineador hablan bien de él, de la máscara. Cuando me la compré tenía en la cabeza que hablaban bien de ella, pero es verdad que después me he dado cuenta de que no hablan de ella, o sea no se escucha ni buenas ni malas críticas. Ahora que se ha secado un poquito y que me estoy maquillando más natural a diario, me está gustando un poco más, pero cuando yo me la compré a mediados de año y la probé, a mí me decepcionó. Yo me esperaba más de ella y de hecho es que ha sido la máscara que más me ha decepcionado este año, así que la tenía que sacar. Ya veremos si el año que viene se transforma en un favorito porque se pesa el todo, la aprendo a trabajar mejor y me gusta muchísimo más. Esta me gusta mucho el efecto que deja, pero a lo mejor más o menos dejan el mismo efecto, pero es que de esta yo me esperaba que dejas ese efecto, de esta yo me esperaba más. Y además esta cuesta 3€ y esta cuesta 15€. A ver. Glitter. Para los ojos yo creo que no sorprenderá a nadie que haya seguido mis maquillajes en Instagram, en TikTok y demás. He utilizado este año muchísimo glitter porque el glitter alegra la vida. Y este año ha sido tan malillo que lo he utilizado en cada oportunidad que he tenido. Normalmente lo utilizo para hacer delineados como tal, pero otras veces me lo aplico o en el lagrimal o en todo el párpado, tal y como utilizo un poco esta sombra. Lo que pasa es que está mucho más disimulado, etéreo. Entonces esta, dependiendo de pa qué, me gusta porque no es tan boom. Hoy como lo he hecho, he utilizado en todo el párpado móvil la de Fenty y esta la he utilizado justo en el medio. Uf, es que es precioso de verdad, son partículas de glitter en morado, verde, creo que es azul, verde y blanquecino. Aporta muchísimo, muchísimo reflejo. Es muy cómoda porque tiene un aplicador que a mí no se me ha despeluchado, te diría que en ninguno de los tonos que tengo. Además eso es guay, tiene varios tonos y siguen sacando más. En el calendario de adviento me vienen tres tonos más, los últimos que sacaron. He sacado solo este, aunque me gustan todos, porque este es mi favorito y es que me parece que combina con prácticamente cualquier maquillaje que te hagas. Cuesta, lo estuve mirando ayer, dependiendo la tienda donde lo veas, cuesta dos, tres euros. Polvos para sellar el rostro. Aunque en la ojera siempre utilizo los mismos, ya lo he comentado en algún que otro vídeo, no es que sea mi polvo favorito, sino que no me he comprado otros. Pues la verdad es que en cuanto a polvos para sellar, utilizo los que tengo y punto. No he sido yo este año muy de comprarme polvos para sellar. Lo mismo, en el calendario de adviento me viene un polvo que espero que me guste tanto para sellar la ojera como para sellar todo el rostro. Pero en cuanto a matificación, los Blot de MAC. Es que me apasiona. Yo tengo el tono medium, pero no aportan prácticamente nada de cobertura. Quiero probar, ya lo he dicho también en algún momento, los de Charles Tilbury. Estos polvos duran un montón de tiempo y de verdad, es que son flipantes. Yo he estado en llamadas con mi prima hablando de maquillaje y demás a las 8 de la tarde, que llevaba 12-13 horas maquillada y tenía ya un poco de brillo y me he aplicado en directo con ella el polvo en la mitad de la cara y se veía perfectamente como matificaba. Es que es una pasada. Estos polvos son geniales. Contorno en crema es muy fácil, solo tengo uno. No he probado más ni stick ni en polvera ni nada. ¿Me gustaría probarlo? Sí. ¿Me voy a gastar dinero cuando tengo este? No. No es un producto que me llame tanto la atención como para cambiar porque creo que el efecto es prácticamente el mismo. Así que sigo con mi contorno en crema de Fenty. Aunque sea el único, no lo sacaría por ello en productos favoritos si no me gustase de verdad. Porque hay otros productos que no saco ninguno, aunque tengo muchísimos más como las sombras en crema. Este producto quiero utilizarlo. Cuando tengo tiempo y ganas para maquillarme quiero decir más detenidamente y hacer pasos en crema y después en polvo encima, lo utilizo sí o sí. No me da nada de pereza. Me gusta el resultado y no pienso en querer comprarme otro. Es que este me gusta y estoy bien así. ¿Que me llega otro porque alguien me lo regala? Pues perfecto, yo lo pruebo. Encantada. Pero ahora mismo no me voy a gastar dinero porque ese me gusta bastante. El tono que yo tengo por ciento es el Amber. Es un tono más contorno que bronceador, pero después como utilizo un bronceador que es un poco más cálido encima. Ahora mismo llevo los Hula. Yo creo que se queda bien. Como glosses es el único producto donde no he podido cien por cien elegir uno y tengo que elegir dos. Como ya he comentado antes con el iluminador o la sombra de Fenty que utilizo como sombra de ojos, este año he utilizado muchos glosses y este de Fenty me ha gustado mucho. No es un gloss que aporte fresquito y demás, que me gusta mucho ese efecto, pero el tono, la suavidad, el aplicador que es así como gordito. Me ha gustado todo. El olor es increíble. El brillo, la textura, es que todo. Me ha gustado todo un montón y además que hubiese en mini talla me gusta mucho, pero los de Lovely me han gustado también mucho y son muchísimo más baratos. Creo que eran dos, tres euros. El de Fenty viene en el pack, pero juraría que eran unos veinticinco euros el pack. Es que es mucho más barato. El destello también muy bonito. Este es el tono 2, si no recuerdo mal. No, el tono 3. La cosa es que el tono 2, el tono 1 y tal se parecen mucho, entonces como tengo glosses no me los quiero pillar. No sé si a lo mejor otros tonos me gustarían más. Este tono me gusta muchísimo el 3 y lo único en lo que supera al de Fenty es en el olor, que no me gusta tanto este olor. No es malo. El aplicador también es gordito y trae muchísima más cantidad. La textura está bien. Verdaderamente cuando me apetece, el que más me apetece ponerme es este, pero este también me gusta mucho y me parece que está mucho mejor relación calidad-precio. Así que no podía, no podía recomendar solo uno. Base de maquillaje. Este producto creo que va a sorprender a mucha gente. Mi base de maquillaje por excelencia es la Face & Body de MAC. Es a la que tiro cuando quiero estar 100% segura y tengo un evento importante. Pero este año he estado probando más la Creme Foundation Fondetaint Creme de Inglot. A mí me llegó porque me la dio una amiga que no la quería utilizar, entonces no es que yo la haya comprado, es hipoalergénica, que lo estoy viendo ahora mismo aquí. No es una base en la que yo me habría fijado porque nadie absolutamente habla de ella. Yo tengo el tono 21, ya digo le he dado, no es el tono que yo hubiese elegido, a lo mejor me habría venido bien otro, pero yo creo que me viene bien y me gusta mucho. Me ha sorprendido mucho porque no pensaba que me iba a gustar mucho. Lo mismo, ¿no? Cuando me apetece buscar un gloss que me apetezca. Es que no sé si entenderán lo que quiero decir, pero en plan, hoy me apetece una base de maquillaje bonita. Tiro a por esta. No sé por qué. Es una cobertura baja, se puede aplicar capas encima, la puedes trabajar bien con esponja y con base de maquillaje. No matifica, no deja mucho glow. Es como muy natural. Tiene un tono grisáceo, pero cuando la difumina se queda bien, no sé. Es como que está muy bien, que me ha gustado mucho. O sí. Después tengo muestras como la de Clinique de Even Better o la Reboot de Make Up For Ever, que me han alucinado las muestras de ambas y me gustaría hacerme con las bases de maquillaje. Y seguramente si tuviese la base de maquillaje, esas serían mis favoritas, pero es que claro, es que no me puedo basar en unas muestras, que la he utilizado dos o tres veces cada una, si acaso. Pero esas dos las tengo en el coco, en algún momento me tengo que hacer con ellas, pero no son precisamente baratas. Pero de las que yo tengo el completo, esta me ha sorprendido y me ha gustado bastante. De corrector he dudado, pero porque no he tenido mucha sensación de uff, es mi súper favorito. Cada día he estado utilizando uno y lo mismo, cuando me apetecía un corrector, algunas veces tiraba para uno y otras veces para otros. Pero si reúno todo, precio, calidad, tono, seguridad de la cobertura que me aporta, cómo se trabaja, tendría que decir de la gama infalible, el Mortan Concealer del L'Oreal Paris. Este me lo compré por unos 6€ en Amazon. El tono que me pillé fue a Boy, el 3-2-4. A mí no me reseca, pero a Miriam sí le reseca un poquillo, pero a mí me me gusta mucho el acabado que me da en la piel y me ha gustado mucho. El otro que más he estado utilizando es el de XX Revolution, pero ese me reseca un poquito más y es más caro. Además este tiene muchísima cantidad, 11ml. No sé, me parece que está bastante bien. De producto en crema para mejillas, mi favorito ha sido el de Mil. Tengo dos más, así que tampoco había mucho donde elegir, pero los reyes y el calendario a viento me traen unos cuantos más que quiero probar. Les tengo muchas ganas y además son más baratos que este, pero es verdad, me ha gustado. Este es el mini, cosa que me gusta mucho que haya los productos mini y podamos elegir y probarlo. Es el tono Wear, que lo han recomendado muchas personas. La verdad es un tono muy neutro que puedes aplicar un colorete rosa para que quede más rosado o que sea un tono más neutral. Es como muy medio, ¿no? La difumino con esponja. No he encontrado una brocha con la que me sienta cómoda porque no es tan cremoso, ¿vale? Para que se me dé bien a mí ahora mismo difuminarlo con brocha, pero con la esponja va que chuta y me gusta muchísimo. Para producto en cejas utilizo siempre básicamente el mismo en los vídeos porque es que me encanta. Es mi segundo lápiz de cejas de Better, el Brow Styler en el tono 02 Medium. El que tiene el gupillón por un lado y lápiz normal de toda la vida por otro. Desde que están los retráctiles todo el mundo va a los lápices retráctiles, pero yo me siento mucho más cómoda con este, mucho más rápido. En nada tengo la ceja hecha y me gusta más. Me parece que tiene más producto que lo aprovecho mejor y no está nada mal de precio. De hecho juraría que tengo otro guardado para cuando se me termine este. Y el que estoy utilizando a diario, que tengo unas ganas de que se termine ya increíbles, es el de Bell. Pocos productos de Bell no me gustan como para sacarlo en decepciones, pero este lo tengo ya desde hace bastantes años. Es de la gama hipoalergénica y este año ya me lo estoy poniendo a diario para intentar gastarlo porque no, no, no me gusta. Es muy oscuro, es un supuestamente fijador con color y saca mucho producto de una vez, te mancha mucho las cejas. Yo no me llevo nada bien con este producto. Es que me parece que no las deja nada naturales, se nota un montón y sobre todo eso es muy difícil de utilizarlo porque sale mucho producto del tirón. No, no, no me gusta. Que le voy a hacer, no me gusta. Como labial no va a sorprender a nadie. Mi gama favorita ha sido la Mate Ink de Maybelline este año. Los he utilizado muchísimo. Me han manchado un poquillo la mascarilla, pero permanece en el labio y me gusta mucho como se queda, como dura y sobre todo que aunque sea un labial fijo y que permanece durante muchas horas, yo para comérmelo quito porque no me gusta comérmelo. Lo que más me gusta es que son muy cómodos de llevar, son muy cómodos de tenerlo, no me resecan nada el labio y me gusta mucho. De esta categoría sí que tengo que sacar un labial que me ha decepcionado. Es de 16 horas de dermacol, me da bastante pena la verdad porque por una parte es uno de los pocos rojos... Se me calló. Pocos rojos que tengo fijos, el tono me gusta mucho, la textura en el labio me gusta bastante, es muy cómodo, pero me lo puse hace unas cuantas semanas, me puse a hacer tiktoks y se me quitó completamente de las comisuras. O sea, de hecho también grabé vídeos con él y se nota que en las comisuras no tengo prácticamente nada. Ya no lo voy a utilizar cuando vaya a salir de copas o algo porque no me fío de ese labial. Me quedan dos productitos nada más. Por un lado, delineador. Jamás habría dicho que iba a tener un delineador líquido en mi vídeo de favoritos del año. Yo con los rotuladores no me entiendo y me sigo sin entender, no me salen nada bien los delineados con rotuladores, pero lo mismo. Una amiga me regaló este delineador porque ella no lo utilizaba. De Deval es un delineador líquido de toda la vida con su pincel y me he reencontrado con los delineados. Permite hacer delineados súper finos y negros. Me dura las siete horas sin que se me mueva. Siete horas no, doce horas. Permanece negro bien. O sea, no es un acabado vinilo ni tampoco súper hiper mate. Yo lo noto normal. Me ha gustado muchísimo y me sorprende que sea de Deval porque yo quitando el iluminador Marilumanizer tan famoso hace tiempo que no utilizo nada de Deval. Y este producto pues me ha gustado mucho y hace que tenga ganas de probar otros productos que a la gente le gustan y le maravillan en cuanto a delineadores líquidos. Y por último, lápiz de labios de MAC. El tono Soar, un básico entre los básicos. Hoy lo tengo con el labial que acabo de decir, que el labial es mucho más cálido y queda bien. Es que queda bien siempre. Es un lápiz de toda la vida. Es cremoso, nada seco, se trabaja súper bien el labio. Queda muy bien. Yo creo que le sienta bien a todo el mundo. Se puede trabajar muy cómodo con él. Lo puedes utilizar para poner muchos nude de distintas tonalidades encima. ¿Qué voy a decir? Me gusta mucho. Y en contraposición, aunque este es más caro y este es más barato, este es una decepción. Es de Colourpop. También es un tono nude. Se ve que lo he utilizado. Lo sigo utilizando porque, claro, como este me cuesta más caro, pues este lo utilizo para ocasiones más especiales. Y este lo estoy utilizando mucho para diario. Cuando un producto no me va realmente mal, yo lo sigo utilizando hasta que lo termine. Para eso me he gastado el dinero o no. Bueno, algunas cosas me las han regalado, pero yo lo sigo utilizando si no es imposible. Para empezar, cállate porque te cae siempre. ¿Ves la mina? Pues eso. No es el único lápiz con el que me ha pasado de Colourpop. Se me rompe, no sé qué hago con los lápices. No se trabaja muy mal. También es cremoso, no es muy seco. En eso no está mal. Es que no estaba mal. Es que me gustaba mucho, pero desde hace bastante tiempo, pues se me rompió. Y claro, maquillarse los labios con la mina moviéndose no es nada cómodo. Así que qué les voy a decir porque no me voy a comprar más. Este es el tono acuario. Como casi todas las cosas de Colourpop que tengo así de color, es uno de los productos que saco que hacer in-life con Colourpop. No voy a volver a repetir porque no me fío de que a otro le pase lo mismo porque no es el único que tengo roto de Colourpop. Y todos estos han sido mis favoritos del año. Llevo muchísimo sin hacer favoritos, pero es verdad que no me compro tanto maquillaje como para hacer favoritos todos los meses porque normalmente son los mismos. Cambian muy poquitas cosas. Así que por ahora pues se quedan favoritos al año que sí que espero que vayan variando los productos y con esas vamos. Si te ha gustado este vídeo y no le has dado ya like, por favor dale a like. Coméntame cuál ha sido tu producto favorito y tu mayor decepción si quieres. Comparte el vídeo para que le llegue a más gente y suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos como, bueno como este no tantos, pero como muchos otros en el canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo el vídeo y que nos vemos la próxima semana. Feliz final de año y nueva entrada de 2021. A ver si todo mejora con este nuevo año. Yo espero que sí. Pues nada, que felices fiestas y que nos vemos por aquí. Hasta luego. Un besote enorme.